Bien, y vamos primero, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Bien, ya chiquillos, vamos a lo primero entonces a recordar que nosotros en la clase de hoy día quedamos en que íbamos a hacer la síntesis de la prueba que es precisamente hoy, ¿ya? Después de las 2 de la tarde, una vez que terminemos esta clase, yo dejo la prueba entonces asignada para que la puedan realizar en la plataforma de webclass. ¿Ya? Entonces, lo prometido ahí es la prueba y vamos a trabajar con lo que es la síntesis, ¿ya? La priorización ya sabemos, ha sido en todas las clases, las últimas que hemos hecho, que tienen que ver con las ideas republicanas, liberales, y cómo estas van a surgir, a desarrollarse y se van a aplicar también en distintos países y con sistemas como parlamentarismo, el constitucionalismo, también con el abolicionismo, ¿ya? Y con el surgimiento, como dijimos, de lo que son las ideas republicanas y las ideas liberales, ¿ya? Que están muy relacionadas, pero no son lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ir recordando. Entonces, el objetivo de la clase es retroalimentar aprendizajes previos a través de una síntesis. Es decir, los aprendizajes que vimos en cada una de las clases, nosotros las vamos a retroalimentar a través de esta síntesis. Lo primero, ¿ya? Aquí es plantear que las ideas liberales, las ideas republicanas no surgen de la nada, ¿ya? Sino que fueron procesos que fueron viviéndose en distintas épocas, distintas culturas. Pero, sobre todo, las ideas liberales van a surgir fundamentalmente en lo que es la época de la Ilustración, ¿ya? Que es previa a lo que es la Revolución Francesa, ¿ya? En que van a surgir los llamados pensadores ilustrados, que van a influir en lo que fue la Revolución Francesa, ¿ya? Y empiezan a surgir ideas de libertad, ideas de menor control por parte del Estado. Y esto va a llevar a la formación de las repúblicas, que van a ir desapareciendo, en cierta manera, las monarquías y van a ir surgiendo las llamadas repúblicas, ¿ya? Todo esto va a ocurrir a fines, o en la segunda mitad, podríamos decir, del siglo XVIII, ¿ya? Y ahí surgen estos dos movimientos. Primero, liberalismo. ¿Qué es lo que es? Dice, doctrina. O sea, son ideas políticas, económicas y sociales. Como la palabra lo dice, que defiende la libertad del individuo y la limitación del poder del Estado. Es decir, aquí lo que prevalece es que el individuo tiene que mantener su libertad. Pero no se escucha bien. Y el Estado tiene que limitar su poder. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, sí, está bien. Yo siempre la escuché bien, pero... ¿Se escucha bien? Ya, ya. Gracias, chiquitos. Y producto de este mismo liberalismo surge la república, ¿ya? Como una respuesta a los cambios que hubo con los gobiernos que eran monarquías. Acuérdense que prácticamente en todos los países había monarquías. O sea, era un monarca o un rey que gobernaba. Surgen estos sistemas que son las repúblicas. Que son sistemas de gobierno en el que los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas. ¿Ya? Y que la vida de la sociedad, la vida social, está regulada por leyes. ¿Ya? Aquí entonces, al contrario de las monarquías, los gobernantes son elegidos. Cada cierto tiempo se hacen elecciones para que se escojan a los gobernantes. ¿Ya? Y existen leyes que regulan la vida en sociedad. Ahora, estas repúblicas, como les digo, surgen debido a los movimientos liberales. ¿Y cuáles eran los principios de la república? Primero, el primer principio es la soberanía popular. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que cada ciudadano ejerce o tiene una atribución que es la soberanía popular. Y la puede ejercer directamente. ¿Ya? Pero es difícil que cada uno de nosotros, por ejemplo, en la actualidad en Chile, somos hartos millones de personas las que somos ciudadanos. O que podemos participar, por ejemplo, en una elección. Pero no todos podríamos participar, por ejemplo, en una reunión. Una reunión de millones. Es bien complicado, a lo cual podría ser. Pero es muy difícil de realizar. Por lo tanto, surgen lo que es en que las personas, los ciudadanos, delegan esta soberanía. O sea, mi atribución, yo la delego a una persona que yo elijo. ¿Ya? Que me representa. Y en este caso, esta soberanía se ejerce cada cierto tiempo a través de las elecciones. Elecciones periódicas. ¿Ya? Si nosotros ponemos ejemplo actual en Chile, cada cuatro años en Chile se hacen elecciones, por ejemplo, para elegir presidente. O sea, el periodo es cada cuatro años. ¿Ya? Entonces, las personas, los ciudadanos, delegan esta soberanía a través del voto, lo delegan en una persona que los representa. ¿Ya? Y de esta manera, los gobiernos, las autoridades tienen un respaldo, por lo menos de quienes votaron por ellos. ¿Ya? Quienes serían los ciudadanos. Entonces, la soberanía popular es uno de los principios fundamentales de la república. Después viene la separación de los poderes. ¿Ya? Acuérdense que dijimos que esto va, la república surge como una respuesta a lo que eran las monarquías, sobre todo las de tipo absoluta. Y aquí se plantea que el poder no puede estar en manos de una sola persona, un solo grupo. En este caso era el monarca. Entonces, se plantea que deben estar de manera separada, como poderes independientes. Y a la vez permitir la existencia de controles o equilibrios que limiten las facultades del gobierno. En otras palabras, si el poder está dividido, puede haber un control entre los distintos poderes. Y a la vez, la autoridad máxima también a través de la ley se limita a su poder. No es un poder absoluto. Entonces, tenemos la soberanía popular, la separación de los poderes del Estado, la igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. ¿Ya? Aquí creo que se plantea que debe haber, como dijimos, una ley que regule la vida en sociedad. ¿Ya? Y que esta ley debe, digamos, existir como una constitución política o una carta fundamental, que sería la ley principal, en este caso, de una república. Todas las otras leyes que van creándose y surgiendo, tienen que respetar a esta ley suprema, por decirlo de alguna manera. Y, asimismo, estas leyes, esta constitución debe establecer la igualdad ante la ley. ¿Ya? Es decir, reconocer que las personas, que los seres humanos somos igual ante la ley porque tenemos una misma naturaleza y tenemos los atributos, las características esenciales. En el fondo, como seres humanos, como personas seríamos todos igual ante la ley, al margen de que cada uno de nosotros, como individuos, somos distintos o que tenemos características diferentes, pensamos diferentes, pero la ley considera que las personas en sí son iguales ante la ley o debieran ser iguales ante la ley. Y eso es una característica también, entonces, de una república. ¿Ya? Tenemos, entonces, la soberanía, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la existencia de una constitución. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Esto surge ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, muchos estados europeos habían tomado alguna de estas ideas. ¿Ya? Y tenían o monarquías constitucionales, ¿ya? La mayoría de ellos, o eran repúblicas, o se habían convertido en repúblicas como, por ejemplo, Francia, Suiza. Ya, eso es en Europa. Por lo tanto, este movimiento de las ideas liberales, la república, se fue expandiendo. Ahora, a América esto va a ir pasando también, y partimos diciendo que Estados Unidos acuérdense que era una colonia del imperio inglés, y al independizarse se convierte en una república. ¿Ya? Una república que, en este caso, era de tipo federal. Ahora, en el resto de los países de América también se fue expandiendo, y una vez que terminan los procesos de independencia, cada uno de los países escoge, ¿ya? El tipo de gobierno y escoge repúblicas, algunas de tipo unitario, como Chile, y otras de tipo federal. Entonces, pero aquí, en América, en América Latina, por ejemplo, no hubo monarquías. Hubo unos intentos de establecer monarquías, como hubo, por ejemplo, en México, ¿ya? Pero, por parte de un gobierno europeo, sí, no por parte de los mexicanos. Así que, pero esta, en resumen, las ideas surgidas del liberalismo, como la república, se van a instaurar en distintas partes, partiendo por Europa, y se expanden a otros sectores como América. ¿Ya? Ahora, acuérdense que esto surge de las ideas liberales. Ahora, las ideas liberales empiezan, como les digo, a surgir también en el siglo XVIII, ¿ya? Y en el siglo XIX ya se van expandiendo, como lo señalamos, y algunas expresiones del liberalismo son las que vamos a ver enseguida. El liberalismo, como les decía, plantea la libertad del individuo y una disminución, en cierta forma, del poder del Estado. En este caso, del poder de la autoridad. Y una de las expresiones del liberalismo fue el parlamentarismo, ¿ya? En donde se aplicó el parlamentarismo siguieron siendo monarquías, pero ya no una monarquía que tenía todo el poder, sino que aquí surge otro elemento que es el parlamento. El parlamento es, nosotros le llamamos parlamento o congreso, congreso nacional, decíamos nosotros. Entonces, en Inglaterra, en este caso, va a surgir incluso esto antes, ya en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, se establece la Declaración de Derechos y que plantea la existencia del parlamento. Y ahí, este parlamento que ya existía desde antes, ya se hace más fuerte estableciéndose por ley una monarquía parlamentaria, ¿ya? Y eso sigue siendo hasta ahora. Por eso, Inglaterra tiene rey, en este caso, en Inglaterra, actualmente es una reina, Isabel II, y tiene primer ministro, que surge del parlamento, ¿ya? Y aquí entonces se plantea entonces esta división del poder y la soberanía popular que aquí las personas eligen, en este caso, a los integrantes del parlamento. No eligen al monarquía, ¿ya? Dice, el parlamentarismo entonces fue adoptado por otros países de Europa, ¿ya? No solamente por Inglaterra, y aquí se establece una supremacía del poder legislativo, es decir, del parlamento por sobre el Ejecutivo, ¿ya? Y este sistema parlamentario se puede aplicar no solamente en los sistemas monárquicos, también en sistemas republicanos, ¿ya? En donde hay repúblicas también, muchas veces existe un sistema de parlamentarismo, ¿ya? O sea, aquí esa es una de las cosas importantes, en que el poder político generalmente lo ejerce el parlamento, y en este caso sería como el primer ministro, ¿ya? Entonces el parlamentarismo es una de las formas de manifestación de las ideas liberales. Por otro lado, está el constitucionalismo, ¿ya? Aquí la palabra proviene de lo que es una constitución. Entonces ya no es el parlamento el que va a controlar en cierta forma el poder de la autoridad, sino que a través de la ley, a través de una constitución, a través de un documento escrito, en este caso, que va a establecer cómo se organiza el país, cómo son elegidas las autoridades, etc. Entonces, esta constitución tiene por finalidad limitar la autoridad, ¿ya? A través de leyes, pero no solamente del presidente, sino que de todos los integrantes de todos los organismos que forman parte del Estado. Y a su vez, esta constitución tiene que garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿ya? De las personas. Entonces, aquí muchos países toman esto y se van a organizar a partir de una constitución, ¿ya? ¿Para qué? Para establecer el predominio de la ley o sobre las decisiones de algunos individuos, decisiones que son arbitrarias, es decir, decisiones que se toman sin considerar, por ejemplo, algo como la ley. En el caso de Chile, nosotros vamos a ver más adelante que Chile, cuando se independiza, va a tener varios ensayos, que se habla de ensayos constitucionales, es decir, varias constituciones para poder organizar esta nueva república. Acuérdense que nos independizamos, por lo tanto, era una república nueva. Y hay varios ensayos, hasta que finalmente se llega a una constitución que tiene algunas características bien especiales. Pero en el caso de Chile, fue el constitucionalismo el que va a prevalecer. Ahora, dentro de lo que es el constitucionalismo, el elemento fundamental es este documento que yo les digo, este documento escrito, que es la constitución. ¿Qué es lo que tiene la constitución? ¿Qué características tiene esta constitución? Tiene varias partes. Una parte organiza la estructura del Estado, es decir, define qué tipo de Estado va a ser. En el Chile, la constitución, por ejemplo, actual dice que Chile es un Estado unitario. ¿Qué tipo de Estado? Hay otros países que decidieron ser Estados federales. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, que es bien característico, Argentina también tiene un modo federal. Y también establece cómo se puede llegar a los distintos cargos que se establecen en este caso en el poder político. Cómo se llega a ser presidente, cómo se llega a ser parlamentario. Eso está establecido en la constitución. Ahora, dice, define la organización política, fija el sistema político. En este caso, nuestra constitución dice que es una democracia. Fija el sistema político y delimita los poderes del Estado. O sea, establece, por ejemplo, como yo les decía, cómo se llega a ser presidente, cómo se llega a ser parlamentario, qué atribuciones o qué cosas puede hacer el presidente, qué cosas puede hacer un parlamentario. Eso está establecido en la constitución. Y establece, bien importante, los derechos y deberes de las personas. Incluyendo que se debe garantizar a los ciudadanos la participación y la representación política. O sea, la constitución es como el rayado de canchas para hacer funcionar, en este caso, un Estado. Y todo lo que se haga respecto de ese mismo tema tiene que respetar la constitución. Porque si no, sería declarado inconstitucional. Y para eso hay un tribunal, etcétera, que existe para velar por eso. Eso es la modernanza de la... Ahora, en general, dice, en general, estas formas de organización, ya sea parlamentarismo, derivados de lo que son las ideas liberales, o el constitucionalismo, existen. Existen en distintos países. Y cuando hablábamos del régimen parlamentario, lo mismo. O sea, existen en distintos lugares y se han ido adecuando a la realidad que tiene cada uno. Ahora, estas expresiones del liberalismo, si hablamos de parlamentarismo, constitucionalismo, en general, buscan fomentar las libertades públicas, las libertades individuales. Y favorecer que los ciudadanos puedan votar y elegir a sus gobernantes para que estos sean representativos. ¿Ya? Hacer la idea. ¿Ya? Los países buscan la mejor manera de, digamos, organizarse. Pero en el fondo lo que se quiere es mayores libertades, estamos hablando de la época, mayores libertades, regular a las autoridades, proteger los derechos de las personas, y favorecer la mayor participación. ¿Ya? Ahora, dentro de estas características están el reconocimiento de los derechos individuales. ¿Ya? En la época de la ilustración, muchos filósofos planteaban que las personas tenían ciertas características. Y es que, por ejemplo, nacían iguales en capacidad y tenían ciertos derechos. ¿Ya? Por eso también se habla de igualdad ante la ley. Ahora, todas estas ideas de estos filósofos fueron recogidos en documentos que tienen que ver con los derechos de las personas. ¿Ya? Uno es la declaración de independencia de los Estados Unidos, y el otro documento es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Ya? La declaración de independencia de los Estados Unidos, tal como el documento lo dice, plantea ciertos derechos que tienen los ciudadanos, en este caso, estadounidenses. ¿Ya? Y se mantiene hasta hoy. Y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano fue hecha durante el proceso de revolución. ¿Ya? ¿Para qué? Para garantizar los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque los derechos eran muy vulnerados, no eran respetados. Si una declaración tiene que ser escrita, ser hecha, es porque el problema que trata no está siendo respetado, no está siendo tratado. ¿Ya? Entonces, estos dos documentos son como el antecedente histórico del reconocimiento a los derechos de las personas, a los derechos individuales. Ahora, durante el siglo XIX, estos derechos fueron, como les decía antes, se expandieron, se difundieron a través de distintos filósofos y que plantean siempre la libertad individual. ¿Ya? La libertad del individuo. ¿Sí? Y que esta libertad del individuo tenía que ser respetada por el Estado. Acuérdense que estamos hablando del liberalismo. ¿Ya? Que viene la palabra libertad. ¿Ya? ¿Cuáles eran estos derechos individuales? Vamos a recordar algunos. Acuérdense, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de expresión y de prensa. ¿Ya? Recuerden que aquí es asegurar en, digamos, en las constituciones, ¿Ya? En la ley que estos derechos existan y que se respeten. ¿Ya? Uno, no puede uno concebir, por ejemplo, un gobierno que se diga que es sobre bases liberales que no respete, por ejemplo, la libertad de pensamiento. ¿Ya? Que no se respete la libertad de expresión que tiene que ver mucho con la libertad de pensamiento y la libertad de prensa. O sea, de difundir opiniones, difundir información, etc. Sin censura de ello. Entonces, entre la libertad individual estaría la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, de asociación, la libertad de expresión y de prensa. ¿Ya? También viene importante la libertad religiosa. En Chile mucho tiempo la constitución decía que la religión oficial del estado de Chile era la religión católica apostólica romana. ¿Ya? Hasta que se declara en Chile la libertad de culto. Por lo tanto, la constitución estableció que en Chile podían, primero podían practicarse, digamos, de manera privada otras religiones, ya definitivamente después se separa la religión del estado y se dice que en Chile hay libertad religiosa o libertad de culto. ¿Ya? Sin que el estado regule eso. Porque la religión es algo privado, algo personal. Y también dentro de los derechos, que es importante esto para el liberalismo económico, plantea la propiedad privada, el derecho a la libertad a la propiedad privada. Entonces, aquí ¿qué es lo que se dice? que las personas libremente trabajaban y obtenían ganancias producto de su trabajo, lo cual les permitía adquirir bienes, ya que eran de su propiedad y que les pertenecían por lo tanto a ellos y el estado tenía que asegurar que esa propiedad les pertenecía y que no era, digamos, que cualquiera podía expropiarla, quitarla, etcétera. Y si que el estado llegaba a expropiarla, tenía que compensar a la persona. Entonces, ¿cuáles son las libertades fundamentales individuales? La libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación, la libertad de expresión y de prensa y también están las libertades religiosas y a la propiedad privada. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de libertad, hay un grupo que no nos encaja en esta sociedad del siglo XVIII, del siglo XIX, que es el mundo de la esclavitud. ¿Ya? La esclavitud era un fenómeno que no estaba dentro de lo que era el liberalismo, porque acuérdense que planteaba la libertad individual y sin embargo seguían habiendo grupos de esclavos y esta situación era aceptada en muchos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque los esclavos eran una mano de obra importante, sobre todo en los territorios coloniales que tenían las grandes potencias europeas. ¿Ya? Entonces, su crecimiento económico fue en base a explotar estas, a estos esclavos. Por lo tanto, uno puede decir las libertades eran para algunos no más, no para todos. por lo tanto, ya empiezan a surgir movimientos abolicionistas. ¿Ya? Nosotros dijimos que abolir significa anular algo, poner fin a algo. Entonces, estos movimientos abolicionistas que surgen ya a fines del siglo XIX empiezan a lograr que en distintos países la esclavitud llegue a su fin. ¿Ya? Logran la abolición. Pero no en todos los países. ¿Ya? En algunos países todavía siguieron en situación de esclavo y en otros, aunque se acabó la esclavitud, no tenían los mismos derechos que todos. ¿Ya? No tenían derecho a participar, por ejemplo, a votar. Entonces, el abolicionismo es un movimiento que va a surgir producto de las ideas liberales. Ideas liberales que también existían, por ejemplo, para los esclavos. Acuérdense que un esclavo no era considera una persona. Un esclavo era prácticamente un producto. Algo que se heredaba, se compraba, se regalaba. No era, no tenía derechos. ¿Ya? Entonces, ahí como que no encajaba toda esta expansión de estas ideas liberales porque en el fondo no eran para todos. Ahora, nosotros podíamos hilar fino. Tampoco, las mujeres tenían todos los derechos. ¿Ya? Los que no sabían leer y escribir tampoco tenían todos los derechos. Los que no tenían riqueza tampoco tenían todos los derechos. pero de a poco, de a poco se fueron logrando. ¿Ya? Ahora, el liberalismo económico es una una parte de este movimiento liberal, ¿ya? Pero aplicado a la economía y que va a surgir en Europa en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. ¿Ya? Y esto como una reacción a que los gobiernos intervenían fuertemente en la economía. Entonces, aquí se plantea que no, que la economía debe funcionar sola, aplicando el mercado, la ley del mercado, la ley de la oferta y la demanda. Y entre los principales ideólogos que planteaban esto, ideólogos que planteaban esto, está el escocés Adam Slip. Hay varios más, nosotros lo vimos en clase, pero él fue uno de los primeros que planteó esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serán las ideas fundamentales del liberalismo económico? Está la búsqueda del máximo beneficio, ¿ya? Es decir, si uno, vamos a explicarlo en términos actuales, si uno era un empresario, tenía un emprendimiento, el objetivo de este emprendimiento era obtener máximas ganancias, obtener el máximo beneficio personal. O sea, trabajar, dar trabajo, vender productos, todo, ¿para qué? Para obtener mayor riqueza. El liberalismo económico lo plantea como una de las ideas fundamentales para que funcione, o sea, como una especie de incentivo. Si yo obtengo ganancias, si obtengo beneficios, a lo mejor me voy a incentivar más para trabajar más. Eso es lo que planteaban ellos. Puede que no, a lo mejor surgía la explotación hacia los trabajadores, etcétera, pero es uno de los planteamientos que decían los ideólogos que planteaban este liberalismo económico. Otro punto bien importante, el Estado no puede intervenir, o sea, el Estado tenía que dejar que la economía funcionara sola. Estaba limitado a algunos aspectos, no podía tomar decisiones. entonces por eso se plantea que este liberalismo económico fue en respuesta al amplio poder económico que tenían los Estados. Aquí no, tenía solamente un rol bien limitado de establecer, de regular cómo funciona la economía, de ver los impuestos, pero nada más. Entonces, máximo beneficio personal y el Estado no puede intervenir. la acumulación de capitales también y la competencia. En este caso se planteaba desde el punto de vista del liberalismo económico que esto era lo fundamental para que funcionara el sistema liberal, o sea, acumular capitales, invertirlos y establecer una competencia. Si había competencia entre dos personas o más que producían lo mismo, ellos decían que la competencia mejoraba la producción y que los precios también se iban a ir regulando a través de la competencia. Y el otro punto es la defensa de la propiedad privada. El liberalismo económico planteaba, como les decía antes, que la propiedad privada debe respetarse, que si alguien obtiene ganancias y adquiere bienes, esos bienes están bajo su custodia, son de su propiedad, y debían existir leyes que protegeran esta propiedad privada. Y el libre mercado. El libre mercado, aquí ellos planteaban que el Estado no tenía que intervenir, sino que el libre mercado funcionaba porque ya sea los consumidores, la gente que necesita productos, y los productores, se ponen de acuerdo prácticamente de manera invisible para decidir qué cosa se va a producir, cómo se va a producir, para quién, sin que el Estado intervenga. ¿Ya? Entonces, la economía no hay mucho, dígame, te escucho. Entonces, según esa regla, Náster, sería ilegal como, por ejemplo, en el caso del confort, cuando subieron de precio y posteriormente tuvieron que pagarle siete mil pesos a cada ciudadano chileno. Claro, claro, eso se llama colusión, que más adelante también nosotros lo vamos a explicar, ¿ya? Eso se llama colusión, o sea, ponerse de acuerdo porque las empresas se pusieron de acuerdo para fijar precios y eso se supone que en el libre mercado eso no debe existir, ¿ya? Eso sería ilegal como dijiste tú. Bien, ¿sí? Sí. Ahora, esta, muchos países, la mayoría, por lo menos, aplicó este liberalismo económico, ¿ya? En el siglo XIX a comienzos del siglo XX, hasta que viene una crisis súper importante que nosotros también vamos a ver después, ¿ya? Ahora, estos países vamos a dividirlo en dos porque esto va a producir una gran distancia entre las potencias o los países más poderosos, los industrializados de Europa, que van a, ellos van a exportar productos ya elaborados, ¿ya? Y van a importar, o sea, van a llevar hacia sus países materias primas. ¿Quiénes van a venderle materias primas? Los países menos desarrollados. ¿Y cuáles son estas materias primas? Por ejemplo, productos que son de origen mineral, por ejemplo, actualmente nosotros vendemos cobre, ya, el salón, ¿ya? Productos de origen agrícola, los alimentos, ¿ya? Productos de origen ganadero, por ejemplo, no solamente la carne en la época que era más difícil exportar por el mantenimiento que había que tener, sino que otros productos como, por ejemplo, los cueros, las pieles, etcétera. Y los países menos desarrollados, entonces, su producción va a ser, más que nada, productos que son materias primas, ¿ya? Las materias primas son aquellos que sirven para hacer otros productos, por ejemplo, la madera, por ejemplo, los minerales, que se utilizan, uno vende en bruto, digamos, vende la madera y otro va, otro país hace, lo compra la madera, elabora un producto y vuelve a vender, pero ya elaborado y con otro precio. Ahora, ¿quiénes eran las potencias en esa época? Acuérdense que está Estados Unidos, Japón, ¿ya? Y también algunos países de Europa, ¿ya? Como, por ejemplo, Inglaterra, ¿sí? Y en el caso de Chile nosotros fuimos una potencia, digamos, más bien de segundo orden o más abajo, más encima, exportadora también de materias primas, ¿ya? Algunas bien importantes, primero fue, por ejemplo, lo que es el trigo, después cambiamos a lo que fue el salitre, ¿ya? Ahora estamos con el cobre, ¿ya? Entonces, somos, exportadores, ahora se le llama commodities, ¿ya? Son materias primas. Y, llegamos al recordatorio. Hoy día, entonces, la prueba. Una vez que terminemos aquí la clase, yo, dejo, digamos, listas las pruebas para que ustedes las puedan desarrollar en la plataforma de webcast. Hoy día, entonces, la prueba y vamos a terminar, voy a dejar de compartir y si hay alguna duda, chiquillos, hasta ahora el segundo minuto. Gracias.